Los carabineros de Chile vinieron como a disuadir la situación, la manifestación. Su reacción fue venir y correr al liceo como para ejerciar, se fue que no les pasara nada. En ese momento un mayor de la cuarta comisaria me agarró, asotó mi cabeza contra el piso. Yo igual perdí como un poquito la conciencia en ese momento, como que estaba en otro mundo. Me agarraron, me arrastraron del pelo, el pelo se me cayó durante mucho el río. Yo estaba esposa y me pegaron lumazo en las piernas, en el piso, en el piso, el pelo tenía todo marcado. Después me llevaron al tiro a contratar lesiones y nos trasladaron a la penitenciaría donde nos procesaron. Tengo que hacer 10 horas de voluntariado y no puedo caer detenida durante...